el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis minutos peter más que está bien pero la misa de adelante hay que editarla vamos al mambo de una vez pan 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 tiene tiene tú ahora el síndrome de los directores de los ochentos y no es que así saca pelo es como el motor pero que tú eres que tú eres que tú eres que tú eres de una vez a lo que termina el capelé me han cambiado el emisor a tres veces así bueno miren hay una cuestión un nombre porque puede estar oyendo hay una cuestión y yo no sé la farándula yo no sé de farándula yo de farándula hacer lo que normalmente la gente habla lo que se pone ahora en boga la malestra lo trending lo trending exactamente eso entonces yo sé que hay un artista que le llaman anuel y hay un artista que le llaman carol porque la zona de aquí y sé que anuel fue un tipo que tuvo una relación con una artista de aquí dominica dominicana eso se manejó mucho en el medio pero qué pasa hay una cosa que está pasando que yo la veo mucho que ocupan los titulares y es que como anuel está enamorado de carol g como que era su pareja antes verdad y ahora él está como enamorado de ella otra vez la quiere como reconquistar a todo esto se queda en farándula y muy bonito esto pero no enfocan el problema en sí que hay ahí puse con buen como un buen psicólogo a analizar esta situación entonces veo que hay un problema hay un problema que no es solamente de carol giano y ya no el sino un problema genérico que se da en muchas relaciones que han pasado por lo mismo y ciertamente si anuel es es tóxico tóxico no ya es otro 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 tema de discusión pero qué pasa esa mujer como muchas mujeres o cualquier puede ser un hombre pero en este caso es ella una mujer tiene una relación actual verdad y él está jodiendo por lo de esa relación pasará está zarando por lo de esa relación entonces qué pasa si ustedes lo ven ok son dos artistas son dos bailas pero hay una situación y ciertamente al igual que esa dama muchas mujeres y muchos hombres han pasado por esa situación y es donde yo pregunto porque hay ex que asaran tanto y hay ex que te joden tanto la vida que se convierten en un mardito dolor de cabeza porque tú se lo permite exactamente ya listo más nada y dice por aquí un amigo que no es reconquistar el morbo del hombre de que ella sea de él siempre y no de nadie más eso es así por ahí anda por ahí anda por ahí anda la vaina entonces lo que refleja lo que refleja ese lío la realidad que refleja ese lío es 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 algo cotidiano que viven mucho las mujeres entonces ese tóxico quiero preguntarle a las personas que han pasado por esa situación la traga a colación para que ustedes se refresca en la mente y puedan pensar puedan pensar lo caro que le salió meterse con su ex era la vergüenza que está pasando esa mujer y ese hombre que está con esa mujer bueno peter si yo me siento aquí hablando con qué marrita loca me metí la marrita loca es una barra que está alegre que le da a la mujer que andan diseñando el cieso en las redes sociales ahora yo te voy a decir una cosa por muy altita que sea yo creo que ya está ya está claro de que usted no está con una gente que está muy sana de su cabeza yo por ejemplo como ella subió foto en cuera a las redes sociales en un en un en un en un en un yo las tengo y por que no me la manda yo no la mandé no fue a las chapas y que tú lo mandaste sí y le hicimos un análisis vaginal a ella te la voy a mandar ahora pero de quién estamos hablando de carol y lo digo 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 viendo de afuera porque tú estás poniendo un ejemplo que yo creo que el tipo sabe muy bien con que se metió o sea yo no creo que que él él ella puede hacer lo que quiera también porque ella es libre el problema el problema el problema es que que tú haces un símil yo no creo que a no él pero yo no él quiera volver con ella yo lo que creo que es lo que lo mortifica es haberse sustituido ok pero yo no tengo yo traje una colación para que la gente se ubica no hay cosas que le duele a más un hombre que saber que ya él no importa en caso genérico no hay que el tipo está muy bueno está muy bueno que eso es una vaina tú le echas agua al jabón o un jabón al sancocho no comemos nadie o se jode toda la vaina pero yo creo que eso es muy humano o sea yo creo que eso es instintivo del humano lo que pasa que la diferencia que hay entre el humano que el humano que que se deja de guiar por esos instintos versus el humano que lo siente pero que no deja que eso lo lo mueva se llama la palabra tiene un nombre se llama madurez sí perfecto en el caso de los artistas eso es común eso es común si aterrizamos por ejemplo en 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 a nivel genérico en las personas común y corriente que no tiene nada que ver con fama y nada de ese tipo de cosas eso eso también pasa y como hombre por ejemplo el tipo que está con una mujer que tiene un caso parecido o igual que ese yo sé que se siente mal el tipo toda la vaina le pasan por la cabeza y coño tener que soportar estos libros me entiende porque la exponen entonces ese tipo de cosas realmente al hombre no al hombre a la mujer también me imagino que le que le trabaja me imagino que también le trabaja cuando una mujer está con un hombre y tiene una mujer que está diciendo sus 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 cosas estas verdades exacto lo que vivieron por ahí y ese y ese tipo de comportamiento de comportamiento ciertamente a ti no te gustaría que tú ande con tu esposa por ahí o con tu novia con tu pareja y que en la calle esté diciendo coño es fulano con el que estaba ella anterior que tú pero hay gente que lo hace de maldad hay gente que en el caso de ese tipo lo hace de maldad o quizás que era un día recho meterle un pedazo una cosa una vaina hay pite puede hacer una canción nueva mejor que yo y él uno de los versos se lo puso por por instante se la dedicó desde la dedico donde él en ese verso yo siento que a los exes uno lo tiene que poner en su sitio y ese es tu responsabilidad o sea porque yo tengo amigas que han pasado por vanas que me dicen no que mi ex no suelta no me suelta en banda y yo no tú te equivocaste tú le permite ese hombre que te está zarando o sea porque eres tú que pone los límites tú me molestas hasta aquí no más bueno pues ahí está entonces damas mujeres hombres caballeros están pasando por esta situación ya no ex que están deseando puede que usted no cuente sus historias me salió caro meterme con mi ex es que me salió meterme con mi ex mi ex me está jodiendo eso no cae en acoso si eso es casi en acoso recuerda que vamos por canal 105.1 ritmo 96.5 y puedes marcar el 5 3 1 96 50 sabes que yo la relación que tuve llega un punto ya donde yo estaba tan harto que yo decidí como dejar olvidarme hasta de facebook llega un momento que teníamos 700 amigos son como yo tenía 700 amigos eso ya eso es eso es terrible que yo con mis exes acostumbro a llevarme bien o sea no es que somos manito ni nada por el estilo pero si me quieres hablar algún día me hablan pero pero todas reglas tiene su excepción porque yo de mi último ex no quiero saber pero ni en potalita y porque después que tú tienes esa relación con ese este despegado potes rombo no y un día dice menores pero y que nunca 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 como la última vez la última vez hay relaciones que terminan fea que la gente no quiere saber del otro 5 3 1 96 50 estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana claro que me salió meterme con mi ex y me está jodiendo o sea que vuelvo a ver con el ex el cumpleaños mire mi hermano mire mi hermano a quien fue aquí o aquí alguien un artista urbano grabó un reggaetón así que le dimos todo exactamente todo le dimos todo a quien fue que le sacaron esa canción no fue no escribe me loco no yo sé a quien ya ya me recuerdo si ya 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 buenos días buen día buen día bueno mira yo tengo la tradición de cuando yo termino con una gente yo termino con la familia con todo el mundo y no hablo con nadie así mismo yo borro a mitad de vaina una vez que me ocurrió terminé con una relación una cosa y había alguien cerca que tuvimos una relación larga de ocho años como que se acercaba y se acercaba yo creo que esa fue la vez que más cuernos me han pegado a mi vida esa vaina no seré nadie cuando usted termina con una gente por todo no hable ni con la mamá usted lo saluda cordialmente o la doña fulana pero usted el cerebro social y si hay que aclarar que esta cuestión de los artistas son vaina de marketing si a veces a veces hay un marketing detrás de ese tipo de cosas pero no deja no deja de ser un algo real que le pasa a cualquiera el el cómo se llama el recurso llega a convertirse en canzón pero pero a veces hay marketing buenos días equipo volver con la misma persona es como pedir que te cambien la sopa pero que te dejen la mosca adentro no podemos volver con una persona esperando un cambio con la esperanza de que suceda un milagro pero mira andar con tu pareja y que todo y que esa pareja sea el la la conversación de todo el que te pasa por el lado son cosas buenas cosas buenas que te dicen coño que la mujer más elegante usted tiene la mujer más trabajador usted tiene que mujer que yo que vaya no tiene pero cuando empieza a decirte volver con la es es como echarle agua el champú dice por aquí me estoy dando primero que tú buenos días buen día dale mira yo soy tan jodón con esa vaina que yo ni a las amigas le permito que me digan de que cuña mina de esa vaina tú sabes la cantidad de personas que hay en el medio para tú caer lo mismo eso da un paso atrás si estoy totalmente de acuerdo contigo hay relaciones que terminan bien hay relaciones no de una cosa si terminan o algo hubo entonces uno tiene que hacer como un break claro un detox es como que pasa el duelo ya no duele ok vamos yo soy de las personas que veo con buenos ojos de que cuando usted tiene una pareja y le va a pegar con su pareja estoy de acuerdo buenos días dale hola hola mira yo he estado casado dos veces dos veces me he divorciado y las dos veces han querido como que rebalar tú sabes aunque sea nada más la cama y créeme que me he ido fatal eso no se lo recomiendo a mi peor enemigo es que eso revive cosas eso buenos días dale 5 3 1 96 50 saliendo de la mañana 1 96 buenos días buenos días buenos días hola bueno yo tengo una anécdota de eso yo digo que cuando paso con una gente no la miro ni para mirar para atrás eso azara tuve una pareja y duramos tres meses en esos tres meses teníamos seis años y duramos tres meses dejados ah ok ok entonces ya estaba jodiendo ahí y dije bueno vamos a darle esa fue la única vez cuando me dismerí cuando le dije mira tú sabes no le dije tú sabes porque yo hice esto por si acaso tú me adornaste con el que tú tienes ahora ahora me la estoy le quitando y cruz rayas más nunca para atrás mira que mira que rencorosos son los hombres y tanto cuerno que pegan tú sabes que yo creo que en el caso de los hombres son más más en ese caso son más joden más que las mujeres cuando la mujer tiene otro tigre para hacerle saber al tigre que esa mujer fue tuya que asco que tú y que tú todavía manda ahí nada más de pensar buenos días y buenas bueno yo estuve casi a perder la vida no relaje cuenta por unos celos de él ay en show de celos se trae una pared y todavía tengo una clavícula rota todavía eso hace como tres años en el carro él se trae yo y tú también en el carro sí sí lo dos discutiendo su mierda yo siempre he dicho que lo más sabio es no tener una discusión acalorada cuando van manejando manejando no 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 tú tienes que tener la facultad de calmar no mi amor no no como tú piensas aunque cuando se desmonten se embrujan como dos lápices eso es muy peligroso hay mujeres que hacen eso que cogen lo que ellas y dicen mira porque yo te dije una vez venía yo en medio de un pleito del carnaval de la vega con un amigo venía con un pleito con el novio y yo paraste a la derecha déjame aquí en Tavera claro sí tu maldita madre eso es muy peligroso ¿eh? muy peligroso estás loco discutiendo no yo tenía entonces en una highloo negra no se veía de nadie iba como un aval una vaina y entonces tú chocas y el vaina la bolsa de aire eres tú es más tú quieres ver no tú tienes que tener la capacidad no mi amor espérate hablamos ahorita mi reina mira tú tienes razón pero vamos a manejar es que eso es peligroso pero usted se puso loco güey yo me la he pillado a muchísima gente es que nos vamos a matar todos frente en pareja y adelante déjame aquí cuando van los dos amigos tuyo peleando y tú atrás oyendo esa conversación acalorada esa discusión y enterándote nos vamos a matar todos ahora y enterándote de cosas pero déjeme aquí espérense güey bueno mire yo entiendo que ese tema es un poco relativo porque en mi caso yo volví con mi ex pero nosotros duramos de amor de tres años terminados cinco años y después de cinco años volvimos a relacionarnos volvimos pero por lo que terminamos anteriormente ya no está hoy entonces eso es un caso no todos los casos son iguales eso depende no hay que malo malo sino si sepa lo mismo o si es de una vez que no ha pasado ni un año están en lo mismo o sea tú vas a tener que aguantar en lo mismo tan rápido tú sabes lo que tú pasas un año sin ese saco es salpa después vuelve ay dios mío y es fácil buenos días oye y di que por lo que terminamos ya no está hoy y di que se murió el otro tipo y di que ya no va a existir otro oye Alberto volver con el ex es como comértelo vómito que ya tú que ya tú vomitaste y volví a comértelo porque después de tanta mierda que uno habla y después y después volver y di que déjame ver que lo que no que yo soy diferente ahí viene Adriana ¡asco! no, no es que si terminaron fue por algo eso aún sea un malentendido si se tomó la decisión de alejarse ya usted allá y yo aquí a veces tú conoces más a la persona por cómo se va que por cómo llega entonces ya después que esa persona se fue y tú sabes yo voy a decir otra cosa pero pero está bien es que no hemos quedado ahí pero el problema está ¿por qué hay que buscarla o buscarlo cuando ya tiene otra pareja? yo creo que eso es también una cuestión de falta de amor propio sí coño pues si estás solo ok tú puedes volar lo que te dé tu mardita gana pero aprovechar que ya la tipo o el tipo tiene otra pareja para tú empezar a joder es donde está el bendito problema que es lo que le pasa a esa dama es verdad de verdad o sea eso es falta de amor propio no, pero así no yo no te digo de que ve en contacto de que déjame ver un abrazo bendiciones a mí no me hable oíte a mí no me hables nunca en lo que te resta de vida me hables buenos días buenos días ¿cómo están aquí? por lo único que yo he discutido con un ex es con el ex papá de mis hijas por lo único con mis a mis ex normales ¿a mi ex? yo como que le cojo yo como que le cojo a quito como que yo no me gusta repetir cuando tú dejas a una persona tú le comienzas a ver todos los defectos que tú no le viste cuando estaban juntos exactamente y como dijo el calvo ¿cómo que se llama? Jefferson Jefferson mi amor bello mi vida no hay por qué ser enemigo pero si usted lo dejó usted lo dejó por algo eso es así yo le veo oye yo siento que tal perfume ya no me gusta digo pienso yo soy yo aunque también mis dos ex no hablan normal pero de acostarme a acostarme no me he acotado más con él tiene que ser un descientijo que esté calientito yo creo que el mejor ejemplo es el del vómito que puso el pana usualmente uno vomita cuando algo le cae mal o le está haciendo daño entonces si tú vomitaste eso es porque tu cuerpo no lo quiere tener dentro totalmente entonces ¿cuál es la lógica de algo que te estaba haciendo daño comértelo de nuevo? no pues eres mamita no y de verdad de verdad de verdad de verdad a veces el ser humano crea una dependencia de otros y eso depende de la personalidad de cada individuo como gestione ese sentimiento hay tigres que terminan en la obsesión hay tigres que se ofuscan hay mujeres que también le pasa lo mismo si eso esos son cuando tú ves los casos individuales independientemente de que veamos que eso pase yo no le veo sentido a menos que sea por una tontería a veces las parejas se separan por tontería un dame un tiempo una vaina pero pero cuando yo estaba viendo un tigre que dice cuando el hombre te dice vamos a darle un tiempo es porque ya te dejó ese tiempo ya hay una pero totalmente es porque ya él te dejó o sea el el vamos a darle un tiempo es simplemente un acto de cobardía sí pero ese entrar y salir ir y venir joder y volver esa vaina eso desgasta Alberto desgasta y va va creando una dependencia tóxica en la relación que al final nadie sale beneficiado para que sepa miren yo creo que una falta de respeto tanto de la mujer hacia la mujer hacia el hombre de ambos aceptar por ejemplo que un ex o una ex empiece a fuñir la paciencia cuando usted tiene una pareja ah será es una falta de respeto si usted lo permite obviamente y si lo está permitiendo algo está pasando totalmente entonces este no es bueno de que cuando usted tenga una pareja usted le dé rienda suelta a un ex para que siga es más inclusive he escuchado muchas en esto se da el caso de las mujeres muchas muchas veces decir de que mi ex es mi mejor amigo no tú es lo que está ahí te tiene en 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 capilla al diente para cuando falte para noche comese eso romperte y además es una falta de respeto que es lo que hay dime como está eso présteme esa nalga a su esposo de ahora diciéndole no mi ex es mi mejor amigo yo hablo con él mira coño déjame hablar con mi ex que me está pasando algo que pasa mira ningún hombre es amigo usted está loca hay algo más ese hombre lo que está ahí es en capilla al diente cuatro velas prendía en las cuatro esquinas y velando ese muerto ay señores por favor los hombres son unos perros no sirven ninguno como que no hay respeto para ti no hay respeto para mí usted no tiene que ni siquiera ni siquiera puede mirarlo señor usted no puede ni siquiera hablarme de mi es más y si tienen hijos nada más se pueden ver en el jugado que este regalito me lo dio mi ex cuando éramos novios mire hijo de su madre usted está loca queme todo antes de meterse conmigo usted quema y si les regalo una cama la que usted está durmiendo ay no no es que no nada y el carro que te apretan nada vaya para allá vamos a la pausa ese ritmo de la mañana ritmo 96.5 el ritmo de la mañana de ritmo 96 h i m s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app ritmo 96 una estación del grupo medrano Gracias por ver el video.